Música Lunes 9 de marzo de 2015 comenzamos la semana en Informativo UPV en UPV Radio y Televisión conociendo el reciente estudio en el que han participado investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que determina el potencial del aceite esencial de orégano como conservante natural para proteger los cultivos del arroz frente a diferentes especies de hongos. En el trabajo publicado en la revista Natural Products Research se subraya también que se trata de un producto fácil de obtener y además efectivo. Aceite de orégano para luchar contra los hongos del arroz es lo que ha conseguido un equipo de investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Universitat de Valencia. Sus investigaciones han demostrado que el aceite esencial de orégano es un conservante natural que protege los cultivos de arroz del Mediterráneo frente a diferentes especies de hongos. Las investigadoras destacan que se trata de un producto barato y de fácil obtención. El aceite permite conservar mejor el cereal, luchar contra hongos patógenos y obtener un mayor rendimiento en las cosechas. Es la búsqueda de nuevos conservantes o por lo menos sustancias naturales que no sean tóxicas y que sean compatibles con el medio ambiente, no tóxicas para la salud y que consigamos conservar el arroz en buenas condiciones. Los resultados del estudio que se han publicado en la revista Natural Products Research han determinado que el aceite esencial de orégano es muy útil contra determinados hongos y que impide el crecimiento del patógeno hasta 21 días. Estos hongos de los que nosotros estamos hablando son hongos que producen metabolitos que en determinadas condiciones, si el arroz no se almacena adecuadamente, estos metabolitos pueden pasar al grano y llegar al consumidor. La idea principal de este proyecto es que el arroz llegue, en este caso, en este proyecto concreto, que llegue en las mejores condiciones posibles. Si puede ser exento de productos plaguicidas y, por supuesto, si conseguimos controlar los hongos, que estos hongos no crezcan y no desarrollen estos metabolitos. La aplicación de este aceite podría hacerse tanto en almacén, pulverizándose sobre el producto, como impregnado en biofilms o en microcápsulas, como conservante. Las investigadoras han ampliado el estudio a la consecución de aceites procedentes de otros productos naturales, como el clavo y el laurel. Estamos trabajando, como somos un grupo multidisciplinar, en diversos proyectos, pero vamos a continuar trabajando en esta misma línea, probando nuevos aceites o incluso probando los componentes mayoritarios para ver si conseguimos mejorar esta actividad observada. Los resultados obtenidos a escala de laboratorio tendrán su repercusión en las zonas productoras de arroz. Puesto que este cereal es un alimento básico a nivel mundial, su conservación puede mejorar considerablemente el resultado de la producción. ¿Qué tienen en común las fallas de Valencia y los carnavales de Mainz, en Alemania, o los de Tomar, en Portugal? El Proyecto Europeo de Investigación, coordinado por el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València, se encargará de analizar las similitudes de estas fiestas, que coinciden en sacar a la calle monumentos de carácter temporal. El objetivo del estudio es forjar una red de instituciones vinculadas al arte efímero. Analizar las similitudes de fiestas europeas que construyen monumentos efímeros y promocionar su internacionalización es la intención del Proyecto de Investigación Carnval. La Universitat Politècnica de València, a través del Instituto de Restauración del Patrimonio, lidera y coordina este programa en que también colaboran la Universitat de València, el Centro Unesco València y la Asociación de Estudios Fallers. Este proyecto es una investigación sobre las raíces históricas y culturales de las fiestas que hay repartidas por los diferentes países europeos en torno a monumentos efímeros y que también están directamente vinculadas con toda la tradición carnavalesca que desde tiempos muy primitivos existe en Europa. El proyecto se centrará en cinco de las festividades más representativas que existen a nivel europeo, que son las Fallas en Valencia y los carnavales de Mainz en Alemania, Tomar en Portugal y Biareggio y La Puglia en Italia. La intención es generar una red de instituciones vinculadas al arte efímero. Durante la ejecución del proyecto, financiado por el programa Europa Creativa 2014 de la Unión Europea, se desarrollará una web que reunirá las principales actividades organizadas durante estas fiestas. Además, se creará una base de datos que documente y registre toda la información relativa a los actos. Está prevista la realización de unos talleres de trabajo que serán fundamentales para el proyecto. Esta base de datos va a ser fundamental para que todos nos podamos conocer un poquito mejor qué está haciendo Europa a este nivel y, desde luego, tanto para la ciudad de Valencia como para las universidades valencianas como para las entidades valencianas, yo creo que es fundamental. Los bolsos son fundamentales porque hay que gestionar, hay que estudiar, tenemos que poner también en relación simplemente a las industrias creativas, que lo son y muy importantes porque parece que nos quedemos simplemente con el monumento y no es un monumento, es todo lo que hay detrás del monumento. El proyecto Carnval contribuirá a la visibilidad y proyección internacional de Valencia y sus fallas como parte de una cultura común europea. La ciudad de Valencia tenga a finales del siglo XIX y principios del siglo XX un Carnestoltes que la gente no conoce, que imitaba a Venecia y que se conserven las maquetas de todas las carroses y de todo lo que se va a hacer en aquel momento. Hasta el 30 de abril de 2017 se prolongará este proyecto que cuenta con la participación de 13 socios de países como España, Portugal, Alemania, Eslovenia e Italia y cuyas instituciones, tanto públicas como privadas, colaborarán en esta investigación. Y un apunte más, la UPV ha suscrito un acuerdo de colaboración con el Colegio Alemán de Valencia para fomentar el intercambio de experiencias y personal en el ámbito docente, científico y cultural. El convenio, suscrito la pasada semana, tendrá una validez de cuatro años con la posibilidad de renovarlo. La Universitat Politècnica de València ha firmado un convenio de cooperación con el Colegio Alemán de Valencia. En virtud de este acuerdo, ambas instituciones se comprometen a fomentar el intercambio de experiencias y personal en los campos académicos, científicos y culturales. Bien, existe ya desde hace mucho tiempo esta voluntad de cooperación entre el colegio con instituciones educativas, universitarias también en Valencia. Y ahora, pues, tenemos también un poco una nueva posibilidad de desarrollar esta cooperación con, entendemos, un interesante proyecto de cooperación a nivel internacional. Y, por supuesto, estaríamos encantados de que la Politécnica pudiera participar con nosotros en este proyecto. Bueno, la finalidad principal es fomentar los estudios duales entre los universitarios de la Politécnica, que, en vista del gran éxito que, por ejemplo, tienen los estudios duales en el estado de Baden-Württemberg, en Alemania, y concretamente en la Universidad de Heilbronn, promover esta cooperación para que la Politécnica desempeñe un papel protagonista en esta oferta de estudios duales que puedan ser interesantes no solo para los alumnos del Colegio Alemán, desde donde un poco se coordinará esta iniciativa, sino también para el resto de estudiantes de la Politécnica de Valencia. Con la finalidad de lograr los objetivos marcados, los representantes de la Politécnica y el Colegio Alemán de Valencia suscribirán convenios específicos. Para su elaboración se creará una comisión de seguimiento encargada de realizar semestralmente un balance de las acciones emprendidas. El acuerdo que han firmado la UPV y el Colegio Alemán de Valencia tendrá una validez mínima de cuatro años renovables. Por nuestra parte nada más, os dejamos a continuación con la agenda de la UPV para las próximas horas. Como siempre, gracias por habernos acompañado y hasta mañana. El Museo de las Ciencias y la UPV han organizado el taller Do It Yourself, que mostrará a los asistentes pequeños sistemas electrónicos como Arduino, Raspberry o InterGalileo, muy útiles para potenciar la creatividad en el campo de la tecnología, así como artefactos creados con ellos, dirigido a alumnos de secundaria. El taller será el 12 de marzo en el Museo Príncipe Felipe. American Space Valencia te invita a Ask an American el próximo jueves 12 de marzo de 12 a 1 del mediodía. Podrás reunirte con estudiantes americanos que viven en Valencia para hablar y organizar actividades juntos. No te lo pierdas. La Universitat Politècnica de València acull l'exposició itinerant Carles Salvador i el seu temps. L'exposició ofereix l'ensenyament del valencià en temps difícils, entre d'altres, sense oblidar l'activitat pedagògica, filològica i creativa del mestre Salvador. Es podrá visitar del 9 al 15 de marzo en la Biblioteca Central del Campus de Vera. Música 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 ¡Gracias!